¿Qué es el turismo? No, 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 no es el caso de ustedes, el que está hablando allí es Javier Muñoz, director del Municipal de Turismo, también nos acompaña Gonzalo Tortosa, que es titular de la específica de turismo de la Cámara, y también Federico Zamarvide, delegado de la zona sur del M-TUR, ente Mendoza Turismo. Todo un tema, recién planteamos, y ya específicamente vamos a hablar de cómo va a estar la temporada, esta cuestión de los colectivos, de doble piso. Yo decía, por un lado, a mí se me crea una doble sensación. Sí, sí, la verdad que el tránsito obstruye, las calles son angostas, los colectivos son muy grandes, hay que regularlo, de alguna forma hay que regularlo. Pero por otro lado, a mí cuando veo tantos colectivos, me despierta una sensación de optimismo, porque digo, ¡qué bueno! Sí, lógico. ¿Viste? Es una doble sensación, ¿no? Es así, es así. Pero esa sensación tiene que ver también, a ver, San Rafael es un destino elegido por todos los grupos, para tener un caso estadístico, te puedo decir que San Rafael ocupa el quinto lugar en cuanto a cantidad de agencias que trabajan con un destino. Eso te implica que San Rafael está al tope en el país en cuanto a turismo estudiantil y turismo de tercera edad. Pero también, sí, es una charla que nos debemos entre todos los sanrafalinos, entre todo el sector turístico, al decir, es buenísimo que vengan los contingentes, pero ¿cómo ordenamos estos contingentes que vienen? Sin desmerecer al tránsito en la ciudad, cuidando la transitabilidad por las rutas nacionales y las rutas provinciales. Entonces, eso es parte de lo que se viene trabajando, en buscar un ordenamiento donde los organismos que correspondan a sus intereses, a ver, tenemos un municipio que le corresponde a la parte céntrica, tenemos lo que es el Camino Valle Grande, que es una ruta provincial, tenemos una Cuesta de los Terneros o una ruta a Buenos Aires o una ruta a Mendoza que corresponden a nivel nacional. Yo creo que en esto es un debate que nos debemos todos, si bien se viene trabajando, escuchando las distintas campanas, viendo los distintos intereses que hay dentro del sector para poder tener una decisión que convenga al destino. Sobre todo lo que buscamos nosotros es ordenar el tránsito, que siga viniendo el turismo, pero un turismo ordenado. No puede ser que hoy tenemos un colectivo en una doble fila en el pleno centro, o tenemos un colectivo cruzando una línea amarilla yendo a Valle Grande de doble piso, o tenemos, por más que nuestras rutas son de excelencia, están muy bien señalizadas, están muy bien demarcadas y todo, pero tenemos peligros en nuestras rutas, que lo pasa en todo el país. Por ejemplo, si vos tomás estadísticamente lo que es la ruta 7 hacia Chile, es una ruta que tiene muchísimos accidentes diarios, te puedo llegar a decir, no en comparación con el sur. Y van colectivos de doble piso, y van contingentes de gente, o sea, en fin, yo creo que esto es un destino que tiene que tener un desarrollo, un destino que tiene que ser maduro, un destino serio. Para eso tenemos que empezar a legislar y dar un orden en todo esto. Sí, sí, perdóname que lo ponga un poco en duda. Se puede legislar todo lo que quiera, pero un colectivo en doble fila, por más legislación que ponga, la doble fila es una infracción. Partamos de la base, es un colectivo... No se puede legislar nada, porque esa es una infracción. Seguro, está bien. Es una cuestión de concientización de todos. Desde la Cámara de Turismo coincidimos en que hay que ordenarlo. No hay que restringirlo, porque si no, es decir, uno de los mercados importantes que tiene San Rafael en las temporadas bajas, es decir, porque el turismo lo conocemos, tenemos temporadas altas durante verano y durante invierno. Y después, el resto del año, tenemos que salir a buscar, digo, productos, tenemos que generar productos y tenemos que traer gente que viaje en las temporadas bajas. Entonces, los estudiantes y la tercera edad se mueven en este tipo de colectivos y salir a restringirles, es decir, y a ponerles trabas en la forma de trasladarse, es decir, es ir contra el destino. Sí hay que cuidarlos, por supuesto que hay que cuidarlos. Sí lo hacen ya destinos importantes turísticos del país, te puedo decir Córdoba, te puedo decir Bariloche, es decir, tienen ya algunas restricciones, pero no tenemos que prohibirles venir a los colectivos, prohibirles circular en muchos lugares en los colectivos, porque realmente vamos en contra de lo que estamos haciendo. Sí hay que cuidarlos, hay cohesión y seguridad. Gonzalo, cuando se trata de las casitas así, y entran tremendos colectivos. Claro, claro. No estoy tomando postura. No, por supuesto, es una opinión tuya. Hay un debate. Sí, por supuesto. Bueno, sí, yo tengo mi opinión, por supuesto. Pero entiendo que hay que ordenar el tránsito. Por supuesto. Pero cuando me hablan de legislación, yo sé que hay que legislar, pero eso está al legislador, no se puede parar en segunda fila. Seguro. Tú puedes poner todas las letras que quieras. Pero el problema no pasa por una doble fila, hay problemas mucho más grandes. Sí, seguro que sí. No está pasando por una doble fila, sino estás hablando colectivos de doble piso que están yendo a lugares que son peligrosos para transitar. No, bueno, lógico, a ver, hablemos de esa prohibición, a ver, Cañón de la Torre, prohibido, lógico. Seguro. Sí, seguro. Lógico. Después de contar una anécdota personal de un colectivo de doble piso en el Cañón de la Torre, sumamente peligroso. Entonces voy a decir, prohibido, listo. Claro, exactamente. No, no, pero para llegar, por ejemplo, llegar hasta Valle Grande, es decir, digo, hay que cuidar, hay que ver que hay ramas grandes sobre la ruta, que hay árboles que se han volcado sobre la ruta, y por eso muchas veces los colectivos tienen que pasar la doble fila, la doble línea amarilla también. También veamos esa realidad. Una falta de mantenimiento en la arboleda, un crecimiento en la arboleda, genera que los mismos colectivos de línea, es decir, de la empresa que viaja habitualmente a Valle Grande, tienen que abrirse para esquivar los árboles. Pero no es una realidad que vayan todos infrigiendo todo el camino en la ley, los colectivos de doble piso. Sino que los colectivos van, vienen permanente, y llevamos muchos años trabajando con colectivos de doble piso en Valle Grande. Es decir, por supuesto que hay que cuidarlos, hay curvas cerradas, coincidimos que el cañón de la Tuel es peligroso, es decir, es un lugar que no tiene que entrar. El cañón de la Tuel está listo, descartado. Pero Valle Grande es un lugar que han ido hace muchísimos años los colectivos de doble piso, y no ha habido inconvenientes. Entonces, tenemos que revisarlo esto, y por supuesto, es un debate. Pero Gonzalo, todavía no se ha legislado, o sea, esto creo que es tomar una postura sobre algo que se viene trabajando. Hubo una ordenanza, hubo una ordenanza, hubo una ordenanza, sí. Una ordenanza que si vos te fijás, era prácticamente inviable las cosas que se pedían, los roles que tenían que tener los distintos. Como tantas ordenanzas, como tantas leyes. Totalmente. Por eso lo que se busca ahora es ampliar esto, que sea realmente viable, y que intervengan los organismos que tengan que intervenir. Acá hay una cuestión mucho más grave en decirte si un colectivo va a Valle Grande o no, sino es la capacidad de respuesta que también tiene el Estado ante una situación de emergencia. Entonces, hay que analizar un montón de cosas que tenemos hoy día para una toma de decisión. Con decirte, si en un sistema coordinado, cuando en el caso de una emergencia, hoy San Rafael tiene la capacidad con 6 ambulancias para atender un accidente, tiene 6 ambulancias para atender una emergencia rápida. Tenés 2 del sistema coordinado y 4 del hospital Shestakou. Después, entre los distritos, entre el sector privado, llegamos a muchísimas ambulancias más. Pero el problema es actuar rápido ante una emergencia. Estamos hablando, por ejemplo, un colectivo, Cañón del Atuel, un lugar de difícil acceso. Dos colectivos, o un colectivo de 40 personas, tiene un accidente, ¿cuál es la capacidad de respuesta que tenemos? También esos son los temas que se están analizando hoy día para esta toma de decisión. O sea, no implica solamente la transitabilidad o la habitabilidad de algo, sino también implica la capacidad de respuesta que tenemos. Claro, la logística. Bueno, exactamente. Entonces, son todos... Como digamos que estamos muy sensibles con el terrible accidente, tragedia de la cuesta de los terneros, que sirva la experiencia. No, y vale también la experiencia para ver que se actuó bien, que estábamos preparados, que todos esos ejercicios que uno realice, que uno ve que se realicen para qué. Bueno, realmente se trabajó coordinadamente, se trabajó bien en lo técnico, en lo humano. Bueno, San Rafael estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, sí, por supuesto. Lamentablemente hay 15 personas muertas y eso no tiene... En el punto que te decía, Javier, respecto a la necesidad de evacuación de algunos lugares turísticos... Escuchándose, señor Javier, perdón, Javier, Federico Samarvide. Cuando, recuerdo, los chicos acá lo podrán decir, cuando tomamos la medida de sacar los famosos conos de Valle Grande, justamente lo que buscamos era agilizar el tránsito en esa zona. A ver, no es que vayan rápido, pero sí que sea un tránsito ágil y fluido, porque si no, en el caso de un accidente, no sacamos más a una personalidad de Valle Grande un domingo de temporada, donde van 15.000 personas y no podía ser que un promotor de cierta empresa te parara en el medio de la ruta y estuviera el tránsito a cero. Eso, la verdad, era una locura, te pasaba nada más que acá. Para darte algunas promociones. Claro, exactamente, para vender el turismo en tu vida. Es una locura. El verano pasado, una de las primeras medidas que tomamos cuando... Bueno, desde que estamos en el Ente Mendoza Turismo, fue, obviamente, en reuniones con el sector y con la policía vial, fue prohibida esa medida, que aparte, de por sí es ilegal, no había que prohibir nada, pero lo hacían y era una costumbre que se había instalado en Valle Grande durante años y bueno, creo que se demuestra que cuando se quiere, se puede, ¿no? Bueno, sí, realmente. Bueno, a ver, a los tres les pregunto, estamos en plena temporada, ¿no? En plena temporada. Sí. Creo que nos sorprendió un poco las cifras de ocupación. Totalmente. Digo, nos sorprendió para bien. Desde ya, siempre todo lo que hace bien al sector, estamos súper contentos, yo creo que esto lo venimos charlando con todos los que estamos hoy sentados en la mesa, tener los números que tuvimos, que tenemos en realidad, haber superado la expectativa, porque esto se viene tomando registro en cuanto a porcentaje de reservas, la verdad que se superó, estamos muy contentos, pero también es lo que venimos charlando con la gente de la Cámara, es las distintas lecturas que vamos tomando de esta temporada. A ver. Históricamente hemos estado por arriba del histórico en cuanto a temporada alta, pero lo que estamos viendo nosotros desde hace bastante tiempo hasta acá, es que el turismo en San Rafael viene bajando la cantidad de gente que viene. Te estoy diciendo que seguimos manteniendo aproximadamente un 10% menos de gente que viene. En 9.500 plazas un 10% no es mucho. Pero si vos lo tomás... Perdón, no entiendo, ¿un 10% menos? Menos de gente con respecto a otros años, es el histórico. ¿Va descendiendo o no? O sea, ¿se mantiene un 10% menos? Claro, iré descendiendo, se mantiene un 10% menos, ha descendido en comparación al histórico. Es decir, ahora vinieron... Por eso, dejame que termine... 90, 100. Dejame que te termine medianamente el día. Sorprendió esta temporada porque sí estuvimos arriba del histórico, pero si vos lo tomás el histórico anual, nosotros mantenemos una tendencia en baja. Esto tiene que ver con lo que se está traduciendo en el país. El turismo a nivel nacional, y más sobre todo el de destinos como San Rafael, que dependemos del turismo interno, del turismo nacional, viene descendiendo. No te estoy hablando de destinos como decirte Cataratas del Iguazú, o Bariloche, que dependen de un turismo internacional, o Mendoza mismo, que está llegando muchísimo turismo internacional, donde sí se han visto favorecidos. Nosotros vemos que los números vienen bajando, si bien hemos tenido un crecimiento importantísimo en esta temporada, la verdad que nos quedamos sorprendidos esta temporada de verano, pero también tomamos otra lectura. Al no existir los fines de semanas largos, la gente ya no viene. No viene fuera de la temporada, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos picos grandes y después baja. Venimos de una temporada baja, realmente baja. Se terminó el mes de febrero y es muy poca la cantidad de gente. Si bien de acá, los seis meses que quedan para fin de año, van a ser buenos, ¿por qué? Porque empieza a venir el turismo estudiantil, el turismo de jubilado, en fin, pero esto no se vuelca al 100% del sector turístico. Son algunos prestadores, algunas agencias de turismo, algunas bodegas, en fin, pero no es el 100%. Entonces, viendo esto, cómo se viene esta lectura que estamos tomando, la verdad que es buena. El problema es cómo enfrentamos la estacionalidad. Los gustos o los deseos de los turistas han cambiado. O el bolsillo también del turista cambió. Tenemos en algunos casos, en algunos sectores, en cuanto a nivel de gasto, en un promedio de un 30 o un 35% menos. ¿Ha venido gente? ¿Si ha gastado más plata? No. ¿Se entiende? Entonces, bueno, son distintos problemas que hoy tenemos que enfrentarlo para lo que viene y tenemos que armar las campañas para eso, para seguir seduciendo. Yo te recuerdo algo, que desde la dirección de turismo se viene haciendo hace más de dos meses una campaña para esta temporada. Una campaña muy fuerte, invirtiendo muy fuertemente en las redes, en los medios... Levántelo un poco el micrófono, levántelo así. ¿En los medios? No, no, no. Así nos vemos, así nos vemos. Acá estamos equivando el micrófono. Hemos venido apostando fuertemente al desarrollo de este destino, con grandes campañas para lo que es la temporada de invierno, y ha dado su fruto. Nosotros lo venimos mediendo desde la dirección de turismo, a medida que atendemos a cada uno de los turistas que nos visitan, tomamos nuestras propiedades estadísticas, cómo nos eligen, de qué procedencia vienen, cuántos días se van a quedar, qué son las actividades que tienen planeado, y eso nos permite a nosotros tener un montón de información para la toma de decisión. Y lo que vemos es que la gente nos ha elegido primero porque nos conoció a través de las redes, segundo por el boca a boca, seguido por la televisión y terminando por los diarios. Entonces decimos, bueno, la campaña la verdad que ha sido excelente, hemos hecho una muy buena apuesta, ahora nos queda ver la estacionalidad. Vamos a hacer grandes campañas para estos dos fines de semana largos que quedan, que es en el mes del próximo mes, en el otro, dos meses más, pero después ya no tenemos. Entonces ahí tenemos que salir fuertemente nosotros. Ya es más, ya tengo unas grandes novedades para el sector que lo hemos estado charlando con el Intendente, es una apuesta muy grande que se viene en cuanto a nivel publicitario, y ya está armada la campaña para lo que es La Baja, con una gran promoción a 600 kilómetros de la redonda, y sí, ya a partir del mes de septiembre, colocar a la marca San Rafael en los principales medios televisivos de Buenos Aires. Ayer justamente estuvimos hablando con el Intendente, así que... Usted se lo está comunicando en este momento. Se lo acabo de comunicar porque anoche, a las once y media de la noche, estuvimos hablando con el Intendente. ¿Qué tenemos? Tenemos la parte municipal, la parte provincial, a través de Federico, y la parte privada a través de Gonzalo. Exactamente. Y ahora les está contando... Sí, públicamente. Cuando usted, Muñoz, recién decía, estamos, tenemos... Esa es la pregunta, ¿ustedes como organismos municipales o hay un trabajo en conjunto aquí? ¿Se juntan ustedes? Mira, nosotros nos estamos juntando, sí, la Cámara de Turismo, estamos trabajando en forma conjunta con la municipalidad, por supuesto, y con el Ente de Turismo a la provincia. ¿Por qué es el ente de las competencias? Por supuesto. Yo lo decía recién, por ejemplo, con respecto a la avenida de Arroyo Fede, que es de órbita nacional, y el vecino... No le importa ni le interesa. En este caso, la cuestión turística... Aparte tenemos, el turismo es transversal, entonces tenemos competencias cruzadas en algunos casos, e intervienen, por ejemplo, otros ámbitos de gobierno que no son estrictamente turísticos, por ejemplo, cuando hablamos de turismo terminamos hablando también de vialidad, de seguridad, de salud. Entonces, esta interrelación es necesaria. Y yo siempre lo pongo como ejemplo, la buena relación que tenemos y esta mesa que formamos en turismo, donde está el municipio, la provincia, el sector privado, tiene que servir como ejemplo para otras actividades. Digo, más allá de las discusiones que tenemos, pero yo veo que en otras... Sí, sí, tenemos diferencias en un montón de temas, tenemos diferencias en... En todos los temas. ...en tiempos, en números, por ahí a lo mejor numeritos menos, numeritos más, en relación a alguna encuesta, alguna... Digo, en la ocupación, en las presentaciones de algunas campañas, en otras cosas, por ahí hay algunas diferencias, en el uso del agua, porque también, como decía Federico, son temas transversales y como el turismo está tan vinculado con todas estas actividades, tenemos esa diferencia, pero nos sentamos, nos ponemos de acuerdo y trabajamos por San Rafael. Independientemente, digo que somos privados por un lado y Estado por el otro, tenemos claro que San Rafael, que el objetivo final y el objetivo principal es el turismo San Rafael. Bueno, a ver, Muñoz, espérense, lo voy a bajar, que no se va a volar, 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 que no se va a volar. Parece Nicolino Loche. Deme un título, por favor. ¿Qué le iba a comentar a sus amigos acá? Anoche estuve con el Intendente. Deme un título. Anoche, bueno. La preocupación... Deme un título y después... El título es... Toma un café y le cuenta más. Exactamente. Hasta yo me quedé sorprendido hasta altas horas de la noche que me llame el Intendente para decirme, Javier, vamos a hacer esto. Porque es algo que le veníamos charlando. Le dijo, Javier... Vamos a hacer esto. Debe el título. Javier, los números han sido muy buenos y con el producto que tenemos, tenemos que seguir apostando a San Rafael. Como lo hemos venido realizando durante este tiempo. Entonces, vamos a sentarnos y quiero que le comuniques, por favor, a la Cámara, que ya va a tener una reunión con el Intendente, es cómo vamos a diseñar la campaña Primavera-Verano y Verano para el destino de San Rafael. Primavera-Verano. Qué interesante. Que sea la Primavera. Son los meses de fin de semana largo y ya la de verano que corre a partir del mes de septiembre en adelante. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y después se hacen, como lo hemos venido haciendo también, pero en este caso utilizando el nuevo producto, el nuevo video, que la verdad que es increíble. Lo estuve viendo, lo estuve viendo. Está muy bueno. Eso, aplicarlos para lo que son los fines de semana largos, en 600 kilómetros de la redonda. Que aprovechamos que la gente es más fácil para llegar. Ahora no tener fines de semana extra large. Lo que hacemos nosotros es una campaña muy fuerte en 600 kilómetros de la redonda. Nos ha servido muchísimo y lo hemos visto en las estadísticas. Entonces, ayer justamente me llama el Intendente y me dice, Javier, vamos a entrar por este lado porque está... ¿Por qué lado? Dígame, déme algo. Fuerte, fuerte, fuerte... Entonces, nosotros ahí buscando... Fuerte, una fuerte campaña para los fines de semanas largos. En 600 kilómetros... No, no, hay, se ha hecho. Pero en este caso vamos a hacer con televisión directamente en 600 kilómetros de la redonda con una fuerte campaña en Mendoza, seduciendo a todos los... O sea, en definitiva, no habló de plata. Es como vamos a poner tanta plata para la campaña. Exactamente, exactamente. Vamos, vamos, vamos a ampliar el disonte. Claro, cuando dicen que en campaña todo se reduce a... A ver, todo es dinero en esto. A ver, salir a hacer a... Lamentablemente. Lamentablemente, y salir a hacer a promocionar... No, ahí está en la moda ahorita todo eso, pero en definitiva... Todos vamos a San Rafael, pero promocionar un destino implica una inversión. Y en esto está muy comprometido el Intendente en que sigan viniendo turistas a San Rafael, en seguir apostando al turismo. Y bueno, haber tenido esa conversación ayer a las 11 y media de la noche, donde yo me quedé sorprendido realmente, haciendo esa hora, y él tan preocupado por el sector, diciéndome, Javier, ¿cómo estuvieron los números? Porque ya es algo que nosotros le vamos pasando continuamente. Él los ve que los números estuvieron muy buenos y dice, bueno, tenemos que continuar con esto que estamos haciendo. ¿Cómo se desglosa el ingreso que puede haber tenido el erario a través del turismo? Mirá, es muy simple. San Rafael, el erario municipal no tiene ingresos por el turismo. O sea, sí por el sector privado que aporta, que paga... Sí, sí, los cánones de... Exactamente, pero en realidad la provincia se nutre para la promoción turística a través de ingresos brutos. Es así, el 0,5% de ingresos brutos que recauda la provincia va a parar al ente de turismo. O sea, tendría siendo el 100% de ese 0,5% de ingresos brutos. El 75% de ese 100% se lo deja el ente de turismo para la promoción y para gasto que tiene el ente de turismo. El 25% restante... Se llama Fondo de Promoción Turística. Exactamente. Está categorizado por ley. El 25% restante se reparte entre todos los municipios de Mendoza. O sea, que nosotros estamos recibiendo una parte, con esa parte nosotros hacemos campaña más lo que aporta el municipio también. Que te puedo decir que es mucho más del ingreso que tenemos por parte de provincia. Seguramente. Porque es una apuesta interesante, es un segmento de la economía de San Rafael que hoy está manteniendo. O sea, sabemos que el agro está caído, sabemos que las industrias vienen bajando, tenemos un montón de problemas. Entonces, se sigue apostando a esto que es parte de lo que ayuda a todo el sector turístico generando fuentes de trabajo. Pero entonces, cuando uno dice este fin de semana los turistas gastaron 3 millones ¿se hace todo a través de los ingresos brutos? No, no. Eso es un promedio de gasto que se saca. O sea, se establece, por ejemplo. En San Rafael estamos hablando de un promedio diario de 275 pesos. Por persona. Por persona. Eso se le suma. O sea, eso se distribuye entre lojamientos, gastronomía, actividades de turismo, en fin, todo lo que se pueda gastar. Pero eso se paga a través de los impuestos y se corre a través del ingreso bruto. Sí, correcto. Eso va a provincia. Y provincia empieza a ir. Se entiende, se entiende. Y va a haber algún... Eso se hace... Lo llamó el intendente anoche y le dijo, mirá, Javier, vamos a apostar a una campaña. Ahí se trabaja coordinadamente con la provincia. Sí, nosotros el pedido que tuvimos por parte de la Cámara de Turismo... Porque tal vez el intendente anoche lo llamó a usted y el llamado también a Lucas Quesada, no sé, para decirle, mirá, Lucas, coordinemos una campaña. No sé si trabaja. En algunos casos lo discutimos en la mesa. No, no lo sé. Acá me voy a preguntar a Lucas Quesada o a Leverir Félix. Si bien trabajamos coordinadamente, pero en este caso cuando hay grandes apuestas... Cuando hay que sacar la plata... Exactamente. Y nosotros, bueno, proponemos esto al sector. Seguramente, por ejemplo, lo que es en el caso de FIT, en la Feria Internacional de Turismo, el año pasado, fuimos con toda la provincia. Ve cómo corresponde. Porque esa cuestión de que había un stand de Mendoza donde San Rafael tenía el 0,1% y un stand de San Rafael, no sé... Fue una mejora... No, no ese sentido... Estaba cómodo. Él lo tomó como muy San Rafaelino. Acá viene sin entre cruces. Acá entra directamente a decir soy San Rafaelino. Sirve, sirve muchísimo. Pero hay que recordar algo. San Rafael tiene una marca muy fuerte. Marca propia. Marca propia. Y esto es lo que nosotros no es porque ahora Federico, sino que esto se viene peleando durante muchísimos años, es que nosotros dependemos de una marca paraguas que es Mendoza. Es más, la experiencia que tenemos muchísimas... A ver, muchísimos turistas que llaman por teléfono, escuchame, estoy en Mendoza, quiero llegar al hotel tanto. No, no, pero pará, vos estás en la ciudad de Mendoza. Claro, lo que pasa es que Mendoza juega con esa ventaja de Mendoza, Mendoza, y eso va a ser de por vida. La ciudad de Mendoza juega con la marca provincia de Mendoza. Lógico. Y en todas las pautas y por ahí también, viste de esto de lo que hablábamos, las diferencias recién, es decir, que digo, espero que lo estén entendiendo, es decir, que estemos conversando sobre el tema porque se sale a promocionar Mendoza y como dice Javier, por ahí la gente llega a Mendoza pensando que se va a encontrar el Cañón de la Tuel en Mendoza o pensando que se va a encontrar los paisajes de acá en Mendoza y la gente tiene que hacer 250 kilómetros desde allá hasta acá. Y los vuelos también, es decir, están centralizados en la provincia, en el aeropuerto de Mendoza y la colectividad tiene que ser para toda la provincia. Es una vieja lucha esa. Es una vieja lucha, por supuesto. Está bueno lo de Silvan y pongo el San Rafael. Pero eso no quita que trabajemos en común. Por supuesto, después a las horas hablamos. Ahora la campaña de invierno, me lo han dicho, digamos, pares de otras provincias, secretarios de turismo, además ha sido en vía la campaña de invierno de Mendoza para provincias como Salta, que por ahí antes la mirábamos con cierta envía, de mirar la promoción que está haciendo Salta y ahora ellos nos envían a nosotros. Más allá de esta cuestión de marca que coincido, que la verdad es un tema que todavía no terminamos de solucionar, de cómo la marca Paraguas nos abarta a nosotros. No le vamos a cambiar ni el nombre a la provincia o a la ciudad de Mendoza. Yo voy y me peleo con todos allá y digo, bueno, que esté en el cartel y que salga Cañón de la Tuerza en Rafael Mendoza. Entonces tenemos muchas discusiones también internas hasta dentro del ente, hay que decirlo por eso. Pero bueno, tratando siempre de defender al destino. Insisto, y recién se mencionaba la dificultad que tienen otros sectores, es fundamental para esos otros sectores que tomen este ejemplo. El ejemplo de la mesa que se ha formado en turismo en el sur. Me parece que es por ahí donde va el camino del crecimiento. Bueno, proponga usted ahí en Mendoza que cambien de nombre alguna de las dos cosas. La provincia le ponemos a cambiar de nombre. Eso va a ser difícil. ¿Sabes lo que pedimos nosotros? Es que nos tengan en cuenta. El sur también existe y San Rafael en cuanto a materia turística. Bueno, digamos de rafting y sale el... Bueno, ya el río Mendoza ya no tiene las características sobre eso. pero que diga San Rafael, o sea, eso es algo que venimos históricamente venimos insistiendo. Cualquier campaña San Rafael tiene que ser. Pero Javier, convengamos en que uno años atrás y no muchos, uno estando afuera, dámese de Buenos Aires o cualquier otro lugar, uno decía San Rafael es el esquí y ahora realmente San Rafael no hace falta estar aclarando que es una ciudad que está en Mendoza, que tiene tal característica. No, no. ¿Puedo decir de sentir en este sentido? es lo que más me gusta. En este sentido en cuanto a números. Si vos mirás históricamente San Rafael fue el creador del turismo en Mendoza. Bueno, no... Es así. Históricamente San Rafael fue el que creó el turismo en Mendoza. Se desarrolló el turismo de aventura. La vendí bien en Mendoza y mire convocando gente de la época de la ciudad desde hace muchísimo tiempo pero San Rafael como gran destino de la provincia de Mendoza fue San Rafael históricamente. Si vos lo traducís el despegue que ha tenido el norte de Mendoza con respecto a todo el sur nos superaron. A ver, en cuanto a infraestructura, en cuanto al nivel de inversión que han tenido y en cuanto a elementos que están desarrollando. Hoy nosotros lo que vemos es un gran desarrollo como producto más que es el enoturismo por ejemplo. Y vos ves las políticas que se están tomando si bien a nivel provincial en su conjunto pero hacen muchísimo hincapié en el norte. ¿Por qué? Porque les quedan muy cerca de la conectividad de la capital y llegar al sur tienen que pasar por un desierto o no tenemos una conectividad de aviones por ejemplo con turismo internacional. Pasando sobre eso entonces a nosotros nos queda como destino decir bueno seguimos apostando sobre el turismo aventura cómo hacemos crecer el enoturismo para que esté a la par del norte de Mendoza. Para eso se viene trabajando fuertemente con lo que es la mesa de enoturismo de la cámara de comercio pero lo comparás con el norte y en cuanto a materia de promoción en cuanto a materia de gente que le está llegando y el tipo de gente que tiene somos unos bebés todavía nos falta muchísimo entonces bueno ese salto es el que tenemos que tomar nosotros que tiene que tomar el destino que decir bueno esto es lo que queremos para el enoturismo en el caso nuestro sabemos que tenemos somos diferentes en cuanto al norte ¿por qué? porque tenemos un terroir totalmente distinto allá es mucho más complicado plantear acá en el sur que plantear en el norte y tenemos una gran ventaja que son las familias en el norte vos tenés que ya son empresas internacionales y acá son familias productoras que vos vas a una boeta y te los podés encontrar trabajando al dueño exactamente nosotros tomando esas características y poder de hecho el cipaje nuestro San Rafaelino no es el Malbec digo el a Bonardo no el a Bonardo nos enganchamos el Malbec por esa cuestión ya que van a promocionar el agua blanca porque en realidad Bonarda San Martín fue muy hábil y un poco ya está haciendo un desarrollo de marca en eso pero coincido con Javi en esto que la importancia es o nuestro principal capital es el atendido por sus propios dueños una historia de familias bodegueras que en algunos casos son de quinta generación y la siguen trabajando entonces frente al norte de Mendoza nosotros tenemos esa imagen que mostrar al turista que pesa mucho vale mucho y ahora bueno estamos trabajando en un plan de cartelería las bodegas que se registraron debidamente en el ente Mendoza Turismo y acá vuelvo al tema de la importancia del control cuando llegamos al ente había creo que dos bodegas en Rafalinas registradas como abiertas al turismo de acuerdo a lo que marca la ley hoy tenemos 15 o 16 ya están me quedan una hora afuera nada más sí sí de un total de 17 que tenemos abiertas 15 están registradas que hicieron su trámite en el ente provincial de turismo para registrarse y en virtud de eso van a tener un plan con cartelería que se va a instalar bueno calculo que en la primavera vamos a estar terminando ese tema ¿no? digo mejorando la señalética con un incentivo positivo para que las bodegas cumplan con toda la normativa así que venimos trabajando en equipo junto a la Cámara de Comercio en esto digo esta cartelería que le van a poner a las bodegas que trabajan con el turismo enológico es parte también de lo que nos han dicho y que esperamos que continúen con el Cañón de Natuel es decir lo van a hacer es un proyecto que ya se presentó y que ya estuvimos con la Cámara de Turismo y el ente de turismo recorriendo el Cañón y viendo la necesidad de la cartelería nosotros desde la Cámara venimos hace mucho tiempo muchos años peleando porque se hagan obras en el Cañón se empiezan a hacer esperemos que sean parte de un proyecto es decir que no sean solo los carteles y nos quedemos en los carteles porque le hace falta mucho al Cañón de Natuel es decir obras de arte señalización que bueno que viene ahora esperemos pero esa parte que van a poner para las bodegas también viene para el Cañón y bueno es bienvenido para San Rafael el Cañón no solo lo aprovechamos nosotros o lo utilizan los turistas sino que es un bien de los sanrafalinos es decir lo vimos cuando el camino a Valle Grande lo arreglaron estuvo durante muchos años deteriorado ese camino y una vez que se mejoró que se hicieron bien los badenes que se mejoró la carpeta asfáltica empezaron a recorrerlo y a disfrutarlo más los sanrafalinos entonces son todas obras que la utiliza la actividad pero después digo son bienes que quedan para los sanrafalinos y el Cañón del Atual claro que es una cuenta pendiente el Cañón del Diamante también hay muchas cuentas pendientes hay muchas cuentas pendientes pero bueno nosotros ya nos estamos terminando este bloque ¿cómo lo titulo esto? ¿cómo lo querés titular? seguimos apostando al turismo la verdad que nos vamos contentos porque recibimos anuncios que por ahí no nos esperábamos se van a tomar un café se van a venirme ahora nos sentamos con los números este apuesta al turismo en la temporada primaria de verano exactamente ¿sí? como se ha venido a cierre y con apoyo de la provincia por supuesto vamos a estar acompañando es una exclusiva también ya te llevaste la mesa Ariel de Jemite en el METUR le dijeron por supuesto otra exclusiva mañana es exclusiva en esta mesa dejame que también porque digo no solo la dirección de turismo no solo la METUR no solo la Cámara de Turismo sino que también estamos trabajando con el Buró de Congresos que también San Rafael es una plaza importante para congresos y convenciones y estamos trabajando también con la Cámara de Comercio es decir con la específica de turismo de la Cámara de Comercio que también trabaja con nosotros en forma usted tiene algún pariente ahí ¿no? tenemos un pariente por ahí muy cercano su papá el presidente mi papá estuvo el presidente en este momento ya no es parte de la comisión hoy el presidente es Nacho Aldado bueno lo llevará para el laberinto para el laberinto no la verdad que somos todos muy objetivos en esto no lo llevamos para nuestra sino que lo llevamos para San Rafael pero trabajamos en conjunto con ellos también es decir con la Villa 25 de Mayo con Marisol yo decía con el tema de congresos y le cuento una anécdota de la cumbre del Mercosur Tabaré Vázquez que fue ¿cómo se llama? en la universidad de Cuyo le dieron el doctor honoris causa el doctorado honoris causa sorprendió cuando dijo no yo estuve muchas veces en Mendoza presidente uruguayo tantas veces eres médico y vino a muchísimos congresos en Mendoza la relación con el presidente Tabaré Vázquez viene a muchísimos congresos acá en esta provincia eso viene haciendo Mendoza desde hace mucho tiempo y esa es la fuerte apuesta que hay que hacer acá vos lo dijiste es una fuerte apuesta nos encontramos con diferentes complicaciones que yo sé que también no tiene la inmediatez que puede tener eso es importante destacarlo esto es largo plazo el turismo de congresos me tocó el presidente del buro el que el buro de San Rafael el que organizó toda la gente el que reunió a todos y nos pusimos de acuerdo y lo hicimos lo creamos en ese caso me tocó hacer el rol porque fui el presidente cuando estaba en la actividad privada Javier fue uno de los iniciadores del buro después salió el privado y bueno empezó a trabajar con los dejo para que se vayan a tomar un café ya Javier te va a comentar cuánto cuánto en definitiva está no, no me interesa la provincia pero si tengo el título acá y la grabación cuando cuando dije por supuesto por supuesto bueno el gusto de haberlo tenido acá realmente ojalá es un trabajo en conjunto que hay que realizar los medios tenemos mucho que ver con esto también así que bueno los esperamos en cualquier otro momento una anécdota cuando Javier estaba armando el buro de congreso de San Rafael me fue a ver a la cámara te acordás Javier yo era gerente de la cámara de comercio así que desde ahí nos conocemos y veníamos todos trabajando en el sector privado y bueno y ya empezamos a trabajar en conjunto desde esa época imagínate si no lo conocen desde esa época que te dice por supuesto pequeña pausa y ya vienen nuestros próximos invitados a ver congreso Gracias.